Selecta Vision ya ha dado a conocer los cines en los que se estrenará la película de Hiromasa Yonebayashi, Mary y la flor de la bruja. La película llegará a los cines el próximo 7 de septiembre. Podéis ver si llegará a vuestra ciudad en la imagen enlazada en la descripción. La cinta se ha convertido en todo un éxito de taquilla en Japón, donde ha recaudado más de 3,14 millones de euros sólo en su primer fin de semana y ha sido nominada a los premios de la Academia Japonesa en la categoría de Mejor Película.